Bien, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una reunión más de matemáticos en el mundo, discusión, la discusión de matemáticos en el mundo, como estamos en este año 2021, haciéndolo de manera mensual, con diversos temas. El Reumat Perú, como muchos de ustedes saben, nació justamente de la necesidad de unir esfuerzos de los científicos, tanto peruanos como amigos del Perú, en cuanto a lo que es, que hasta el día de hoy nos acontece, que es el COVID-19. Pero bueno, ese tema fue el que nos reunió semana a semana durante el año pasado, durante el primer semestre. Luego tuvimos un lapso porque estuvimos con otros, no temas, sino sesiones y reuniones mucho más grandes que también nos llevamos a cabo con respecto al CENBIOMAT, que también año a año llevamos a cabo. Y este año decidimos hacerlo mensualmente y ya con diversos temas. Empezamos, si bien es cierto, con el tema que nos reunió en el 2020, pero después hemos seguido con temas diversos de tanto exalumnos nuestros como también de amigos de otros países que siempre están dispuestos a darnos a conocer lo que están haciendo en ese momento o para forjarnos justamente dentro del área que ellos están decidiendo hacer. En esta oportunidad, como siempre lo he dicho, y como peruanos y como sanmarquinos, nosotros damos la vuelta al mundo, en realidad como peruanos en general. Damos la vuelta al mundo en cuanto a nuestros estudios. Y eso no es muy aparte de los que trabajamos en el área de las ciencias matemáticas. Y, lógicamente, debido a la formación que tenemos, eso es muy, muy, muy loable. Muy loable de parte de nuestros colegas, muy loable de parte de nuestros alumnos, que van dejando la huella para las siguientes generaciones justamente para que puedan también tener la misma oportunidad que ellos se buscaron, que ellos se forjaron o que ellos encontraron en su camino del área de la investigación formativa. Y es justamente ese el motivo de esta invitación que le realicé a nuestro ponente el día de hoy. Él es exalumno licenciado en computación científica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las carreras más jóvenes de nuestra Facultad de Ciencias Matemáticas. Y en el país es la única carrera con esa mención de computación científica. Esa joven carrera ha tenido muchos, muchos egresados que han dejado muy bien puesto el nombre no solamente de su institución, sino más que nada el nombre de los profesores que los han formado y de ellos mismos que son chicos de ímpetu, chicos muchas veces que vienen de provincias, dejando sus familias y forjando, forjando su destino en ese aquel sueño que ellos tienen de lograr justamente su profesión. Y dentro de todos ellos siempre hay jóvenes, lógicamente, que tienen una visión mucho más allá de forjarse aquí, seguir forjándose aquí en el Perú. Y uno de ellos es justamente quien hoy día nos acompaña. Él es Rubén Darío Vázquez Álvarez. Es nuestro exalumno, como ya les dije, de la carrera de computación científica. Él ha tenido una formación científica progresiva. Luego de culminar sus estudios, se forjó para poder llevar a cabo su tesis. Una tesis que estuvo alrededor de lo que es la obesidad, pero con temas tanto matemáticos como de computación, como de procesamiento de datos. Y tenía que ver justamente con el punto de vista de la obesidad y la genética. Un muy bonito trabajo que valió justamente que él tuviera la comunicación con miembros de otras facultades y en particular con la Facultad de Biología, donde encontró a la profesora Mónica Paredes, que si bien escuchó el nombre de su exposición, le llamó la atención y así somos nosotros los que hacemos investigación. Siempre queremos ver más allá de qué cosa se puede hacer. Y justamente se dio la oportunidad de que ella asistiera a su sustentación. Y luego surgiera eso, surgiera que tanto sus colegas como sus alumnos de la profesora Mónica tuvieran una sinergia con Rubén. Y fuera despertando justamente en Rubén cada vez más esas ganas de seguir adelante y salir adelante. Y él solo se la buscó. Se la buscó solo. Muchas veces nosotros decimos, ah, sí, nosotros te damos becas. No, 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 nosotros no damos becas. Son los propios jóvenes los que buscan su camino. Y nosotros solamente les damos ese empujón. Sabemos que lo van a hacer. Tenemos confianza de que van a dejar un camino para las próximas generaciones. Y justamente esa es una de las cosas fundamentales que nosotros queremos. Que una exposición como esta sirva de esa visión para los jóvenes que se están formando, o los que ya salieron, y tomen ello, esa decisión. En particular, un país muy difícil, no solamente por el idioma, sino por la idiosincrasia muy diferente a la nuestra. Pero bueno, Rubén se va a encargar de comentarnos justamente acerca de ello. Y tendría muchas otras cosas que decirle, Rubén, pero yo estoy más seguro que él lo va a indicar. Él lo va a indicar porque su charla está relacionada en particular con su experiencia en Alemania. Y cómo es que las matemáticas se involucran con la inteligencia artificial. Él está haciendo actualmente estudios de maestría en ciencias de la computación. Y está viendo un mundo en paralelo con su formación. Y lógicamente está sacando las ventajas correspondientes dentro de lo que él le va a comunicar. Rubén, es un orgullo para mí, habiendo sido tu profesora y tu asesora en tu licenciatura, presentarte el día de hoy. No había tenido la oportunidad. La oportunidad la tuvimos una vez, pero dentro de nosotros mismos, con nuestro propio grupo de investigación. Pero ahora es a nivel de jóvenes, de colegas que van, tú vas a compartir con ellos esta experiencia y darles el impulso a los jóvenes que los sueños que uno se propone se van logrando. Presento entonces el día de hoy a Rubén para que nos acompañe en la charla de este mes de mayo del 2021. Rubén, somos todos tuyos. Somos todos tuyos. Ok. Muchas gracias, profesora. Para mí es un gran placer estar acá al frente de ustedes. Gracias, la verdad que hace mucho tiempo que no he visto muchos peruanos. Bueno, no importa virtual, pero me siento muy contento de poder tener ese calor, al menos virtualmente. Y gracias por la presentación. Me siento muy orgulloso de ser San Marquino. Como la profesora lo ha dicho, yo soy egresado de la Escuela de Computación Científica. Actualmente hago una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad de Bonn. Y bueno, en esta ocasión he venido a contarles acerca de cómo es la vida acá en Alemania, especialmente en la ciudad donde estoy. Y después lo que me he planteado es enseñarles un poco de lo que he aprendido durante el transcurso de mi maestría. Todavía aún no acabo, soy estudiante aún, pero me gustaría compartirlo. Y quiero que tomen eso como motivación para que sigan investigando. Bueno, por eso es el título, ¿no? Lo dominé de esta forma. Lo voy a dividir en dos partes. Una parte voy a hablar acerca de la maestría, acerca de mi experiencia, acerca de esas cosillas que he vivido hasta ahora. Y la segunda parte voy a hablar acerca de dos métodos que están involucrados con la inteligencia artificial, de tal manera que les voy a hacer ver de que las matemáticas sí están ahí metidas. Sino que nosotros simplemente usamos nada más el producto final. Entonces, ese es el tema de hoy. Comencemos. Bueno, ese es el menú de hoy día. Bueno, ya, como les dije en un principio, la primera parte va a ser acerca de mi experiencia en Alemania. Tal vez hagamos algunas pausas y podamos conversar. Ahí me puedan preguntar algunas cosillas más. Si no, lo hacemos al último, ya como ustedes quieran. Y la segunda parte va a estar involucrada especialmente a dos algoritmos, a dos métodos que, bueno, fueron parte de mi formación y lo voy a presentar hoy día. Porque creo que es justo que yo comparta mi información con ustedes, ¿no? Y mucho más si se trata de ciencia. Ok, y al final quiero simplemente darles unos temas para que lo tengan en su mente todo el tiempo, ¿no? Si quieren seguir este camino. Bueno, empecemos. Bueno, este soy yo. Ya creo que muchos de ustedes me conocen. Bueno, yo hago una maestría en ciencias de la computación. Ellos le llaman computer science en la Universidad de Bonn. Bonn es una ciudad bien pequeña en Alemania. Pertenece al estado de la Nord-Westfalia. Pero es muy acogedor. Es muy internacional. Hay muchos estudiantes de diferentes partes del mundo. Y, bueno, está orientado a la parte de investigación. Invierte mucho en investigación. Por ejemplo, en la imagen izquierda acá, acá, bueno, me tomé una foto, ¿no? En el centro de Bonn. La verdad que no conocía mucho, pero ya pasando el tiempo comencé a ubicarme más, ¿no? Porque uno es extranjero, no sabe dónde está. Acá, acá, la verdad que está tan ordenado que, bueno, te puedes perder. O sea, en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Porque sentía que todo estaba bien, todo estaba bien puesto, pero no me he podido ubicar al principio. Pero ya conforme pasó el tiempo, dije, bueno, tengo que adecuarme un poquito. Entonces, comencé a aprender, aprender. Y fue así, ¿no? Que ya hasta ahora ya puedo decir que conozco mayor parte de Bonn. No todo, porque no salgo mucho, pero de todas formas. Este es el centro de Bonn. En la mano izquierda lo podemos observar. Y este es el edificio principal, ¿no? Es el que sale en todas las portadas. Cuando ustedes quieran buscar información, etcétera. Siempre van a encontrar esta portada. No me pude tomar una foto de día en mi facultad, porque están distribuidas por la ciudad. No es como San Marcos, que está cercado. No, acá están distribuidas por toda la ciudad, ¿no? Y, bueno, no tuve la oportunidad de tomar una foto ahí. Pero me tomé en el edificio central. Como pueden observar, Bonn, la Universidad de Bonn, es considerada una universidad de excelencia. Los propios alemanes lo consideran así. Y dan mucho énfasis a lo que es la ciencia, a la investigación. Incluso pueden ver el eslogan, ¿no? Aquí hay atrás. Cuando me tomé la foto, la verdad que me sentí muy feliz. Decir, bueno, acá voy a poder hacer ciencia lo que me gusta. Y ya. Por otra parte, podría decir de la universidad que también funciona como un centro de investigación. Eso es lo que he aprendido también. O sea, parte de la universidad es centro de investigación donde muchos estudiantes, tanto de maestría, los buenos, o los muy buenos, como ellos lo denominan, estudiantes de doctorado, trabajan en proyectos muy grandes. Muy grandes y son financiados, ¿no? Ganan dinero haciendo investigación. Bueno, en este slide exclusivamente me voy a enfocar a hablar de cómo es la vida acá como estudiante en Alemania, especialmente en Bonn. Después, cómo son los estudios acá en Alemania. Y luego voy a hablar acerca de un poco de la maestría, a ver si alguno de ustedes de repente en un futuro cercano se anima a postular. Me gustaría que haya más peruanos porque no he podido encontrar muchos latinos, la verdad, uno que otro. Y bueno, cuando yo me veía a mí, me parecía un poco extraño porque me veía más europeos, más hindús, más chinos. Todos los países venían acá, bueno, eran prácticamente mis compañeros de aula. Pero peruanos creo que era el único, me parece. Para empezar, quisiera decirles que yo empecé la maestría en el invierno, el semestre de invierno que le llaman ellos, 2019. Y bueno, desde ahí prácticamente comencé mi aventura acá en Alemania. Entonces, voy a recalcar algunos puntos. Por ejemplo, cómo es la vida acá en Alemania como estudiante, ¿no? Podría decir que es muy, muy buena por el hecho de que existen otros estudiantes internacionales. Entonces, tú puedes hacer muchos amigos. En ese aspecto, hacer vida social, ¿no? Pero cabe resaltar de que cuando tú vienes con un objetivo, tienes que dar el todo por el todo. Entonces, yo vine así, mentalizado de esa forma, porque no podía desperdiciar un minuto acá, un minuto es oro, ¿no? Yo lo veía así. Entonces, la vida de estudiante es muy buena, ¿no? Porque gozas de algunos privilegios. Uno de los privilegios, por ejemplo, es de que no necesitas pagar el bus. Eso sí, lo aprendí bastante. Después, puedes acceder a bastante información. Las bibliotecas están abiertas. Inmensa cantidad de libros puedes encontrar ahí. Luego, internet también, algunos puntos de la ciudad puedes obtener. Pero lo más importante acá creo que es que recibes una buena educación. Te dan prácticamente la educación de último minuto, ¿no? O sea, puedo así decir, exagerando. No, porque se abocan a eso. Están ahí metidos. Bueno, eso es con respecto a la vida de estudiante. Ahora, ¿cómo son los estudios aquí en Alemania? Yo les podría decir que son muy duros. El sistema alemán es tan cruel de que yo renegaba al inicio. Decía, ¿por qué es así? ¿Por qué no es como mi sistema? Pero sentía que tenía que adecuarme al sistema alemán. Entonces, por suerte, me contacté con un peruano que estudió la maestría acá también en Bonn. Hizo la maestría en Computer Science también. Me contaba, ¿no? Me contaba que el sistema alemán en los exámenes son muy estrictos. No te permiten copiar nada de eso. Son muy transparentes en ese aspecto. Y sobre todo, lo que me sorprendió más fueron los tipos de exámenes. Los exámenes escritos y los exámenes orales. Que para mí fueron como un shock, ¿no? Yo me quedé así en shock. Como que, ah, el examen escrito está bien. Pero exámenes orales, como que, wow, fue algo nuevo para mí. Eso fue una de las cosas que me empatizó, ¿no? Yo lo tomé así, lo tomé de forma positiva. Después, podría decir que acá la maestría es simplemente un proceso de aprendizaje. Los alemanes piensan que la maestría es aprender para que en el doctorado te puedas especializar. Entonces, es así. Ellos lo ven así. Una vez, conversando con unos amigos alemanes, me decían eso. La maestría es especial. Te preparas para el doctorado. Así. Entonces, yo me quedaba como que, ah, ok. Después, acerca de la maestría. Voy a hablar acerca de la maestría. Bueno, la maestría es en Computer Science. Como les dije, ya es una preparación para el doctorado. Esta maestría consta de cuatro semestres. Son muy fuertes, muy intensos, podría decir. Sí, cada semestre tienes que cubrir 30 créditos. 30 créditos, llevar cursos y al final concluyes con una tesis. Así es su regla de ellos. Acá, ellos son muy especializados y dividen las áreas de enfoque de la siguiente forma. Por ejemplo, en el área de Computer Science, ellos lo dividen de esta forma. Bueno, una área es llamada algorítmicos. Bueno, está más dedicada para la parte de algoritmos. Ahí la gente se especializa en poder estudiar los algoritmos de forma profunda y ahí analizarlo matemáticamente. De hecho, muchos matemáticos están ahí metidos, trabajando, trabajando. Después, la siguiente área, según lo que mi amigo peruano me comentó la vez pasada, me dijo que se llama Information Management. Que dice que según él, según su experiencia, me contó que más del 65% de estudiantes internacionales que tenían el perfil de ingeniero de software se enfocaba en esa área. Después tenemos el área de Computer Vision, Deep Learning y todas esas cosas, especialmente para procesamiento de imágenes. Entonces, son bien especializados en esa parte. Es un área muy, muy atractiva, pero muy rigurosa, muy, muy fuerte. Y después tenemos el área de sistemas inteligentes, que bueno, es el área que yo escogí a estudiar. Entonces, acá las reglas son muy claras. Ellos son muy claros con las reglas. Te dicen, por ejemplo, ok, te quieres especializar en cierta área, lo cual tú me tienes que hacer saber, pero eso no significa que te vas a escapar de las demás áreas. Yo estaba muy feliz al inicio porque pensaba de que, bueno, me voy a especializar en sistemas inteligentes y las otras áreas. Y ellas me dijeron, no, tienes que llevar al menos un curso de cada área. O sea, al menos de dos áreas, de dos áreas. Así es la regla. ¿Ya? Y bueno, entonces tuve que llevar otras áreas también. O sea, no simplemente me tuve que enfocar en una sola. Entonces, para eso uno ya viene preparado, ¿no? El background que tú tienes que obtener allá en el país donde tú vienes tiene que ser muy sólido para que acá no sufras mucho. Ahora bien, los requerimientos para la maestría. Bueno, Alemania prácticamente te abre las puertas y si tienes un perfil de investigador, te abre las puertas así por así. ¿Qué es lo que te piden? Te pide, en primer lugar, que la malla curricular, que ellos llevan también el pregrado, se ajuste a la tuya. Bueno, pero creo que eso no hay ningún problema en el caso de los matemáticos, en el caso de los que estudian ciencia en la computación. Hay en Perú incluso los que estudian computación científica. No va a haber ningún problema. ¿Ya? Después, el siguiente requerimiento es tu tesis. Ellos consideran mucho la tesis. Incluso te piden algunos créditos. Yo la verdad desconocía mucho. Entonces, lo que hice para poder evitar algo negativo en mi postulación fue sacar una buena nota de mi tesis y con eso ya era un plus para mí. Entonces, la tesis es muy importante para ellos. Luego, el tercer punto es que te piden dos cartas de recomendación por parte de tus profesores. Y la tercera y la última creo que es una carta de motivación. Sí, una carta de motivación por parte tuya y en qué área te quieres enfocar. Bueno, eso es con respecto a los que están interesados en esto. Ahora, el lenguaje acá, bueno, el idioma que se enseña es el inglés. Por suerte acá los alemanes hablan muy bien el inglés y las clases son impartidas en inglés. Eso es con respecto a la maestría. Me pareció muy interesante, muy atractiva. Por eso fue el motivo de que trabajé muy duro haciendo investigación ahí en Perú para poder dar un buen perfil cuando apliqué. Entonces, gracias a Dios me aceptaron. Bueno, tuve la oportunidad de poder venir. Ahora bien, de lo que he hablado, si ustedes tienen alguna pregunta, podemos discutirla o si no, lo podemos dejar al final. Lo pueden seguir. Ok. Muy bien. Entonces, para la segunda parte, lo prometido. Me gustaría hablar acerca de algunos métodos que he estudiado y vengo a compartirlos con ustedes ahora. Bueno, para poder motivarlos a entrar más profundo al método, quisiera decir lo siguiente, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes están involucrados en esta área de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé si se han percatado que estos algoritmos, si bien funcionan con gran cantidad de data, funcionan como cajas negras. ¿Qué quiere decir eso, Rubén? Bueno, es simple, ¿no? Tenemos una caja negra, eso es un algoritmo que simplemente nosotros lo alimentamos con datos y a las finales procesa la información. Los expertos en el área saben cómo lo procesan, ¿no? Por medio de pasos ordenados. Y a las finales nos bota una salida, ¿no? Dependiendo de la tarea de lo que estamos siguiendo. Por ejemplo, en el caso de una clasificación, de una regresión, es dependiente. Entonces, Rubén, un momentito. ¿Podrías agrandar un poquito tu página solamente desapareciendo las vistas que están a tu mano izquierda? ¿Dale un clic ahí? Sí, dale un clic ahí. Porque están pidiendo que lo coloques en grande. Como no se ha podido. Ah, sí, sí, es un problema con esto. Entonces, dale un clic ahí para que desaparezcan las miniaturas. ¿Ya está ahora? No, no, las miniaturas no han desaparecido. ¿Cuál miniaturas? Las miniaturas las que tienes al lado derecho de tu, derecho tuyo. No sé si era el derecho. ¿Ya lo desaparecí? Aún lo vemos aquí. ¿Sí? Qué raro. Qué raro. Ups. Uy. ¿Cómo es esto? A ver, espérate. Es un pequeño clic ahí para que no se vea. Un clic. No sale. Para moverlo. ¿No lo puedes mover? A ver, lo estoy moviendo ahorita. ¿Lo pueden ver? No, no movemos. Movemos. Vemos cursos. Nada más. Sí, es que estoy compartiendo la pantalla y creo que no se ven las miniaturas. No se ven las miniaturas. Ah, para ti no se ven, ¿no? Sí. No, no lo veo. Nosotros sí lo vemos. ¿Qué puedo? A ver, tal vez acá. Ah, no. No, estás más bien. Haciéndolo más pequeño. Justamente en ese botoncito que les he dado, pero al otro lado. Si te sales de compartir. No, arriba no. Compartir. Sí, sale compartir y las miniaturas desaparezcan y desaparécelas. ¿Ya? Ya, ahora sí, puedes entrar otra vez. Ok, disculpen. ¿Lo ven o no? Igual las miniaturas. Bueno, sigue nomás porque no puedes, a menos que me la envíes a mí y yo te las pase, pero de todas maneras sigue. Acá están las miniaturas. Ah, espérate. Ya, ya. Ah, no. No salgan las miniaturas. Sí, está una. Yo lo he minimizado. Ahí dice minimizar. Sí. Bueno, voy a continuar. Continúa nomás. Bueno, como les estaba diciendo, ¿no? Este, estos algoritmos funcionan como cajas negras. ¿Ya? Entonces, ya está bien. Podríamos alcanzar ciertas tareas, ¿no? Y podríamos estar felices con nuestros resultados. Entonces, para poder hacer un resumen de cómo funcionan estas cosas, ¿no? De las cajas negras. Simplemente tenemos nuestra data. Tenemos nuestra caja negra. Creo que es nuestro algoritmo, ¿no? Inteligente, ¿no? Lo alimentamos. Entonces, procesa la información y nos bota un resultado. Y al final, ¿nosotros qué hacemos? Lo vamos y lo juzgamos por las métricas. Si tiene una buena performance, decimos, ok, este queda. Si no, lo descartamos y hacemos más experimentos. Entonces, porque este es el mundo de los experimentos. Tenemos que experimentar mucho acá. Entonces, la pregunta sería, ¿Será suficiente para poder convencer a un no experto en nuestra área como un médico, por ejemplo? Eso fue una de las preguntas que Explainable AI siempre hace, ¿no? Podemos convencer al médico de que nuestro producto sea seteado de alguna forma para poder lidiar con ciertos problemas en la medicina, en el campo de las ciencias de la vida. Entonces, ¿por qué no crear o innovar un algoritmo de tal forma que puede explicar esa caja negra? Entonces, como pueden observar en esta imagen, por ejemplo, tenemos un modelo. En este caso es una neuronal, que es nuestro modelo, nuestra caja negra. Nuestra tarea acá, por ejemplo, es decir si la persona o el paciente va a tener la gripe o no. ¿No? Tomando estas ciertas características. ¿Está bien? Entonces, si vamos al médico y decimos, Oye, sí, mira, ¿tiene gripe o no tiene gripe? Entonces, el médico como que va a dudar. No se va a sentir confiado en poder setear tu producto. Ahora bien, ¿qué te parece si creamos un algoritmo de tal forma que explique ese algoritmo y pueda de alguna forma hacer un match con lo que el médico sabe? Por ejemplo, hacemos una tabla de scores o una barra de scores, como podemos observar acá, y le decimos, oye, médico, mira, esta persona tuvo gripe, pero mira, esta característica SNIS tuvo una influencia positiva. Esta característica HEDEC tuvo una característica positiva, pero fatiga, no fatiga, no tuvo un impacto en la salida. Entonces, de alguna forma hay un match y el médico puede de alguna forma tomar tu producto y decir, ok, sí tiene sentido lo que tu caja negra dice. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Ahora bien, ya que hablé de cajas negras, también existen cajas blancas o llamadas transparentes. Las cajas blancas o transparentes son aquellas que se representan por medio de una ecuación y nos permite a nosotros hacer la toma de decisiones inmediatas. Por ejemplo, en el caso de una regresión lineal, tenemos una nube de puntos y lo que hacemos es decir, ok, esta nube de puntos se puede ajustar a una línea recta. Entonces, creamos nuestra línea recta y es prácticamente nuestro modelo matemático. Se expresa un modelo matemático en forma de una línea recta con sus variables independientes y sus parámetros también. Entonces, podemos ver el modelo matemático tal cual como está. Ahora, decimos, bien, tomamos decisiones a partir de eso, bacán, estamos contentos. Ahora bien, la realidad es que tenemos inmensidad de datos, ¿no? Y sería mal decir que una línea recta puede solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Es por eso que se crearon los otros algoritmos más complejos que nos permiten resolver otros problemas. En este caso, imagínate una red neuronal, ¿no? Una red neuronal que es considerada como el aproximador universal de las funciones. Entonces, en teoría, sabemos que la caja negra va a dar una función de esta forma, ¿no? Y igual F dependiente de X y Theta, ¿no? Onde X son las entradas y Theta los parámetros. Sabemos eso en teoría, pero no sabemos cómo es el F, ¿no? Simplemente sabemos que al final va a haber un outcome, una salida, ¿no? Dependiendo de la tarea, si es clasificación o si es regresión. Correcto. Entonces, como ya sabemos ahora que es una caja blanca, que es una caja negra, ¿no? Entonces, vamos a motivarnos un poco a hablar del modelo que les tengo preparado. Que en este caso se llama Symbolo de Metamodal. Bueno, la idea es la siguiente. Creo que acá hay personas que no son del área. Yo lo único que quiero de todo corazón es que me entiendan la idea. Nada más. Entonces, como ya mencioné que existen cajas negras, ¿no? Que funcionan dependiendo de data y botan simplemente salidas. ¿Qué te parece si creamos un algoritmo de tal forma de que se puede expresar simbólicamente? ¿Ya? Y que esa función simbólica dependa de las variables independientes y a las finales se pueda aproximar a lo que nuestra caja negra dice. ¿Ya? Esa es la idea que debemos tener para poder entender Symbolo y Metamodal. Entonces, imagínate acá en esta imagen, ¿no? Tenemos una red neuronal. Tenemos dos entradas, ¿no? Tenemos acá capas escondidas, neuronas escondidas. Y tenemos nuestra salida. Ahora bien, nosotros vamos a saber que nuestra salida, si la tarea en este caso es regresión, es un número real. Si es clasificación, vamos a decir, es 1 o 0. 1 o 0. Binario no. Si tiene enfermedad, no tiene enfermedad, etc. Multiclasificación, no hay más una lista de clases. Entonces, imagínate si yo te digo, ok, tenemos nuestras variables, ok, hay x1 y x2. Pero a partir del f, que es nuestra caja negra, creamos un g. Y este g expresado de esta forma, ¿no? Como un modelo matemático. Así, como nosotros conocemos. Entonces, esa es la idea de este modelo. Entonces, la pregunta es el cómo. El cómo poder llegar a construir ese g de x. Que es nuestro deseo ahorita, ¿no? Vamos a ver el cómo. Por eso se le puse el título del cómo. Entonces, esta es la parte matemática, en lo cual los investigadores se han abocado a estudiar y a crear, ¿no? Entonces, matemáticamente, ¿cómo podría ser representado lo que se dijo en palabras? Tenemos nuestra caja negra, que es nuestro f. Y nosotros queremos encontrar un g, de tal manera que se aproxime al f. Entonces, matemáticamente, todo se convierte en un problema de optimización. Donde nosotros queremos encontrar el g, el g de tal manera que esto, esta función de pérdida, que le llaman the loss function, lo haga pequeñito. Esta no es la tarea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Entonces, acá tenemos algunos remarks. Tenemos que este método utiliza estas funciones complejas llamadas The Major G Functions. Tenemos que el método es muy, muy flexible y muy poderoso, porque funciona como un modelo agnóstico, o sea, para cualquier modelo. Y tenemos que al final nuestra expresión va a ser de forma simbólica. ¿Qué quiere decir? Esta va a ser de forma transparente, como una caja blanca, como he explicado. Entonces, los investigadores comenzaron a pensar, ¿no? Bueno, este es el problema que nosotros queremos lidiar, ¿no? Pero, al parecer, así como está, parece un poquito difícil de poder buscar una solución. Entonces, lo que hicieron ellos fue una parametrización. Entonces, utilizaron las funciones Major Functions y introdujeron un parámetro llamado theta. Entonces, con esto, el problema de arriba, de Learning Task, se convirtió a este problema de acá, al encontrar los parámetros óptimos, ¿no? De tal manera que, igual, the last function haga que el g, que ahora va a ser aproximado por las Major Functions, ¿ya? Con el f, la distancia entre ellos sea pequeñita. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder determinar cómo es la forma del g? O sea, en realidad, ya sabemos que se va a basar en the Major D Functions, pero necesitamos, de alguna forma, descomponer la función, porque debemos tener en cuenta que estamos trabajando en multivariable. Al final, el problema en general es multivariable. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que nuestro g depende de varias variables. Entonces, por un teorema matemático de Cosmogorov, lo que hicieron los investigadores fue aplicarlo y decir, ok, se puede separar y se puede separar en forma univariante, en forma lineal, como pueden observar acá. Luego de eso, simplemente se las ingeniaron y dijeron, ok, podemos utilizar las funciones Major Functions, ¿no? Las funciones... Y podemos hacer la parametrización final, tomando en cuenta, obviamente, los parámetros que esta tiene, ¿no? O sea, las funciones Major podría hacer un hincapié que se parecen a las de Taylor, ¿no? Que en el sentido de que alguna serie de Taylor logran converger a algo, ¿no? Entonces, estas, así como la ven complejas, jugando con los parámetros que tienen, o sea, A, B, M, N, P, Q, tenemos la garantía de que convergen a funciones que son continuas y suaves. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando regresamos a nuestro problema inicial, que es encontrar los parámetros óptimos, podemos aplicar ciertos métodos de optimización como la gradiente descendiente que involucra la derivada. Entonces, al tener en cuenta eso, podemos hacer derivadas como queramos, porque son funciones continuas y suaves. Entonces, acá, en esta imagen, yo les puedo resumir a los que no son expertos en el área, cómo funciona este método, ¿no? O sea, imagínate el mundo de las cajas negras, ¿no? Que ellos le llaman la model space. Tenemos ahí, escogemos uno de ellos, ¿no? El que tenga para nosotros buena performance, por supuesto. Tenemos uno de ellos y lo que hacemos es encontrarle una caja blanca o una caja transparente, ¿no? Un metamodel que le vamos a llamar G. Este G va a tomar la forma dependiendo de la aplicación a la cual nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, los investigadores dicen, en el caso del Life Science, dicen, vamos a utilizar acá funciones potenciales, polinomiales, logarítmicas, etcétera. Por ejemplo, pero para las, para el campo de la física, dicen, vamos a utilizar las funciones de Bessel. Hace mejor la aproximación. Entonces, es dependiendo de la aplicación. Tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Bueno, este es el artículo que he leído y me he basado para preparar la presentación. Este artículo fue desarrollado en el laboratorio Alan Turing, creo que hay un departamento que la doctora Van de Schaar trabaja en el Reino Unido y, bueno, ese es la, el primer modelo que, que me, que lo presenté, que les había dicho, ¿no? Que les iba a presentar y, bueno, espero que hayan captado al menos la idea, ¿no? Y, bueno, los que tienen un poquito más de conocimiento matemático puedan haber captado la, qué es lo que sucede por dentro, ¿no? O sea, cómo funciona este algoritmo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de, de un tema que, que, que fue parte de mi seminario. La verdad que fue un tema que me gustó mucho porque tenía el background en ese momento y me sentí muy contento, ¿no? De poder investigar del, del cómo, del cómo se llegó a, a plantear este, este, este tema, ¿no? El tema de investigación y eso es este, acerca de Neural Ordinary Referential Equations, ¿no? Redes Neuronales pero con ecuaciones diferenciales y creo que muchos de nosotros en la facultad estamos muy, muy orientados a esa área, ¿no? Entonces, podemos darnos una idea de que las redes neuronales de alguna forma van a tener una conexión con, con las ecuaciones diferenciales incluso, podría decir, en el futuro, ¿no? Vamos a ver. Entonces, este fue el menú de mi presentación. Primero hablé un poco de qué es, ecuaciones Neural Ordinary Referential Equations, luego hablé un poco acerca del paper, ¿no? Pero lo que me pedían en este, en este seminario me dijeron, tienes que hablar acerca de la matemática, ¿no? Cómo funciona, cómo funcionan las cosas. Y después una aplicación me dijeron para el campo de Lime Science. Entonces, eso es lo que presenté y me gustaría compartirlo con ustedes hoy día y vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es Neural Ordinary Referential Equation? Como les dije hace un momento, no dejan de ser unas redes neuronales, pero van a ser espesadas de forma continua. ¿Ok? Y usualmente sirve para poder resolver ciertas aplicaciones. Ok, ese fue el artículo. Creo que fue publicado en el 2018, si no me equivoco, en la Universidad de Toronto por unos alumnos de doctorado. Ganaron un premio. Muy interesante artículo. Y bueno, vamos a comenzar acerca, hablar acerca de las matemáticas que hay acá. Pero antes de eso tenemos que tener algunas nociones, ¿no? Para poder entender más adelante de qué se acerca este tema. Entonces, como ya sabemos, la arquitectura de una red neuronal es esta, ¿no? Es sencilla, no es tan compleja. Consiste en capas, como pueden observar acá, capas, como le llaman en inglés, layers. Tenemos acá algunas conexiones que usualmente son conocidas como los pesos, ¿correcto? Y tenemos neuronas, ¿no? En cada capa existen neuronas. Entonces, acá existe usualmente tres capas, una capa de entrada, una capa de escondida y una capa de salida, ¿correcto? Hace un momento señalé de que las redes neuronales son consideradas como las funciones universales, el aproximador universal de cualquier función. así lo han considerado. Entonces, ¿cómo funciona esto? No es complicado de entenderlo porque simplemente el modelo matemático se basa en simple álgebra lineal, que son multiplicaciones de vectores con matrices y solamente pasar por funciones de activación. Es como funciona. Vamos a avanzar, más o menos ya tienen la idea. Ahora bien, quiero definir un término que es el loss function, que no es nada más que la diferencia que nuestro modelo nos dice, en este caso nuestra red neuronal nos dice, y lo que el conocimiento del experto nos dice. Cabe resaltar de que este método sigue un paradigma supervisado. Entonces, por eso es que se define una función de pérdida entre la diferencia de lo que nuestro método nos dice, nuestra red neuronal nos dice, y lo que el experto nos dice. Entonces, por eso se define esta función de pérdida. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que buscamos con esta función de pérdida? Entonces, cabe resaltar acá de que tenemos unas entradas que son nuestras variables independientes y esto se va a ir propagando, porque acá la tarea es propagar la información de abajo hacia adelante. Vamos a propagar la información por medio de simples multiplicaciones, matrices con vectores y pasar por funciones de activación. Eso va a ser la tarea. Pero, hace un momento dije que vamos a comenzar con nuestras entradas, nuestros inputs, nuestros X y los pesos que son conocidos como las sinaxis, que son los los theta, como lo llaman, o los w's. Entonces, la tarea acá, cuando definí the last function, es encontrar cuáles son los parámetros óptimos, o sea, los w's o los theta óptimos, de tal manera que a esta función de pérdida haga encontrar un local mínimo. O sea, en pocas palabras, lo haga pequeñito, ¿no? Lo haga pequeñito esta función. O sea, de lo más pequeño que podemos encontrar acá, va a ser lo mejor. Entonces, prácticamente podríamos decir que hemos encontrado el local mínimo. Siempre acá trabajamos con el local mínimo, cuando encontramos el local mínimo, estamos contentos. Pero la tarea acá es encontrar los parámetros óptimos. ¿Ya? Entonces, se definió para eso el algoritmo backpropagation. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Permítame regresar acá rápidamente. Les dije hace un momento de que tenemos nuestros parámetros que son las conexiones y nuestros inputs, que son los x. Entonces, ellos se van a propagar, ¿no? Por medio de multiplicaciones y evaluaciones de función. Entonces, a la propagación desde el input layer hasta el output layer se le llama forward pass. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá he nombrado un paso que se llama forward step. Intuitivamente, cómo funciona el backward step es nada más hacer el retroceso, ¿no? Hasta poder llegar al inicio de tal manera que podamos actualizar los parámetros. Diciendo esto, ya puedo hablar acerca del algoritmo. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Primero, seteamos nuestros parámetros, ¿no? Unos parámetros iniciales, porque acá tiene que ver bastante la descendiente. Rubén, apaga tu cámara para que no se vaya el Rubén. Unos segunditos, por favor, me estoy comunicando con él. Hola Rubén. Disculpen, se fue la... Apaga la cámara mejor para que puedas tener mayor... Ok. Amplio de banda. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, correcto. Ok. A ver. Ya. ¿Puedo avanzar? Sí, sí, a ver. Ya. Entonces... Espérate, espérate, espérate. Todavía no estás compartiendo. Ah, uy, verdad, es cierto. Lo siento mucho, hay muchos inconvenientes acá. Ya lo pueden... Ahora sí. Ahora sí. Ya. entonces, como les estaba diciendo, vamos desde la capa inicial hasta la capa final. Una vez que llegamos a la capa final, lo que hacemos es tomar lo que nuestra renderidad nos dice y vamos a comparar con el conocimiento del experto. Ejecutamos la resta y estamos listos ya para ejecutar el Bower Step, el Bower Pass, ¿no? Como le llama. Entonces, acá simplemente es un proceso de optimización que se aplicó, que nos va a servir, que obviamente sigue el algoritmo del Gradient Descent, el Gradiente Descendiente, que nos va a permitir de alguna forma retroceder de la capa final hasta la capa inicial con la finalidad de poder actualizar los pesos. Lo vamos a actualizar de tal forma de que nuestro error al final sea lo más pequeño posible. Lo más pequeño va a ser lo mejor en este caso, ¿no? Entonces, acá podemos manipularlo, el algoritmo, sea a nuestro criterio. Si estamos, si nos sentimos que el error que hemos alcanzado está bien, entonces podemos detenerlo. Si no, ejecutamos otra vez, ¿no? Tomamos otro instance de nuestra base de datos y ejecutamos el Forward Pass y el Bower Pass y así. Así es como funciona este algoritmo, el Black Propagation Algorithm. Ok. Entonces, acá cabe resaltar de que las nuevas tecnologías que se abocan mayormente a Deep Learning se ha pensado de que si tomemos más profundidad en nuestra red neuronal vamos a tener mejores resultados. Eso es lo que se pensó en un inicio. Ya, pero la cosa fue que ellos, un artículo que encontré, los investigadores encontraron de que no era cierto del todo, ¿no? Encontraron por ahí de que habían ciertos problemas con la gradiente, cuando calculaban la gradiente que hacía que los pesos explotaban o se desaparecieran. Entonces, no tenían buenos resultados al profundizar la red neuronal. Entonces, fue eso que motivó a los investigadores a poder plantear un nuevo método y este método lo llamaron RESNE. ¿Ya? Como pueden observar acá, la mecánica es la misma que les he enseñado hace un momento, pero con otras capas. Pero las capas son prácticamente con otras capas y con funciones, ¿no? Pero prácticamente la mecánica es la misma. Tenemos nuestra entrada, pasamos por pesos, ¿no? Hacemos la multiplicación con los pesos, ejecutamos la función de activación y nuevamente con los pesos y así. ¿Ya? Entonces, lo que ellos pensaron dijeron, ok, ¿qué tal si en vez de ejecutar todo este proceso, todo este flujo, qué tal si hacemos un shortcut, ¿no? un camino corto, un shortcut. Y dijeron, ok, podemos expresar esto igual a esto. Entonces, con esto lo que evitaron fue los problemas, ¿no? Que acabo de mencionar, ¿no? Que la gradiente explotara o que la gradiente se desvaneciera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ejecutamos el flujo normal, estamos ejecutando multiplicaciones sucesivas. Entonces, en el área, en esta área de ciencia de la computación, creo que el área de computación en sí, podríamos decir que las multiplicaciones son dañinas, ¿no? O sea, en términos de memoria, se ejecuta mucha memoria. Entonces, es mejor tener una suma que una multiplicación. Entonces, teniendo esto de acá, era mucha multiplicación lo cual originaba, ¿no? Ese problema en la gradiente, cuando se calculaba la gradiente, cuando se hacía Fuerza Paz también. Entonces, dijeron, ok, hacemos este pequeño truco matemático y podemos solucionar este problema. Entonces, matemáticamente, este flujo se expresa así, ¿no? Se expresa así. Entonces, no sé si ustedes ven alguna similitud con lo que se enseña en pregrado, ¿no? En los métodos numéricos. ResNet, la formulación de ResNet matemáticamente fue de esta forma y para mí, yo lo vi y dije, wow, hay una explicación de cuál, de cuáles las cosas se dieron. Y ciertamente, si vamos un poquito, un poquito más, podemos ver que el método de Uhler tiene mucha similitud con el ResNet, ¿no? en su forma discreta. Entonces, eso, eso dije, bueno, eso fue la motivación por la cual los investigadores dijeron, ok, podemos extenderlo, extender una red neuronal a una ecuación diferencial. Entonces, justamente, eso fue el motivo, ¿no? Ahora bien, la formulación de ResNet en forma continua es de esta forma, ¿no? Como pueden observar, con un, con una condición inicial, porque así funcionan las ecuaciones diferenciales, pero hay que tener en cuenta que acá ahí tenemos parámetros, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo, cómo poder lidiar con este, con esta nueva formulación, con lo que hemos aprendido anteriormente, con lo que les he enseñado, ¿no? O sea, cómo hacer el forward pass, cómo hacer el backward pass, ¿no? Pero para una ecuación diferencial de esta forma. Entonces, para el forward pass, simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar cálculo diferencial, ¿no? Que es integrar, poner el punto final en función del punto inicial, ¿no? Y ya está. Ese para nosotros sería el forward pass. Ahora, el problema todavía no yace ahí, el problema yace en el backward pass, pero ya voy a llegar ahí. Entonces, ¿qué hicimos cuando llegamos a la última capa, ¿se acuerdan? Hicimos el last function, ¿no? Que es prácticamente comparar lo que, lo que nuestra red neural nos decía y lo que, lo que, lo que el conocimiento del experto nos decía. Entonces, y eso lo llamamos last function, ¿no? Entonces, igual acá. Llegamos al último, llegamos al último y aplicamos el last function. Entonces, podemos observar acá en este flujo que cada punto va a contribuir a poder encontrar este last function. ¿Ya? Ahora bien, la pregunta es ¿cómo poder ir de retroceso? O sea, ya estamos acá, pero la cosa es retroceder para poder actualizar los parámetros, la misma mecánica. Entonces, para eso, los investigadores ingeniaron y dijeron, vamos a ver, de repente, por ahí un resultado que nos puede ayudar. Entonces, ellos se basaron de un state que lo llamaron el state adjunto, ¿no? El estado adjunto y lo denominaron de esta forma. Entonces, utilizaron un teorema de tal forma que se pueda calcular la derivada del estado adjunto con respecto al tiempo y así poder retroceder para poder actualizar los parámetros que son nuestro objetivo. Ahora bien, ¿cómo fue la matemática que ellos aplicaron acá, ¿no? Lo que hicieron simplemente es introducir nuevos términos como, por ejemplo, la forma aumentada de la función. Entonces, acá, tomando las variables z, los parámetros y el tiempo, dijeron, vamos a sacarla de la derivada y entonces nada más reemplazaron lo que se sabía y a eso le llamaron la función aumentada. Igual hicieron para el estado adjunto de esta forma y llegaron a poder ejecutar el teorema que les acabo de mostrar para poder encontrar la derivada del estado adjunto con respecto al tiempo y esto fue lo que encontraron. Ahora bien, una vez que obtuvieron eso fue ya cuestión de hacer un poquito de matemática y poder expresar nuestro estado adjunto que está en el último basándose de la última parte, o sea, del último punto en el último tiempo para poder calcular en el tiempo inicial. Eso es lo que se quiso acá. Entonces, eso es lo que se hizo y bueno, se logró expresar el estado adjunto en el tiempo inicial con respecto al tiempo final, como pueden observar acá en este slide. Ahora, por conveniencia ellos dijeron ok, tenemos que saber quiénes son ellos, entonces, definieron de esta forma las variables, perdón, el estado adjunto en el tiempo final, de esta forma, y bueno, gráficamente para los que no logran entender mucho las matemáticas tal cual, podría decirles que funciona así, tenemos nuestro tiempo discreto obviamente, cuando hacemos la matemática discreta acá, entonces, comenzamos acá nuestro forward pass y vamos avanzando, avanzamos, avanzamos hasta llegar hasta acá. Entonces, una vez que estamos acá, sabemos de antemano quién es él, podemos calcular nuestro estado adjunto acá. Entonces, este, una vez calculado, nos puede servir para encontrar la siguiente gradiente, que es la derivada con respecto a la variable z, y así podemos calcular nuevamente el estado adjunto y así sucesivamente hasta poder llegar al inicio. Eso es lo que sucede con toda esta matemática, pero representado gráficamente. Ahora bien, este es el algoritmo que se explicó prácticamente en cuestión de números, pero ya plasmado, no en forma algorítmica, y los resultados que obtuvieron fueron muy interesantes. Por ejemplo, acá, este fue el resultado más sobresaliente por el hecho de que en el forward pass el número de funciones de evaluación, cuando el número de funciones de evaluación fue más en el forward pass, en el power pass fue menos. Entonces, eso llevó algunos beneficios como por ejemplo no utilizar mucha memoria computacional y que el modelo se podría ser fácilmente adaptado. Ahora bien, una aplicación en ciencias de la vida que me llamó mucho la atención, además era prácticamente parte de mi presentación, cómo aplicar esto en cierta área relacionada a las ciencias de la vida. Entonces, encontré un artículo en la Universidad de Freifurck, si no me equivoco, en Alemania, que se estaban investigando cómo hacer la segmentación de imágenes pero de las glándulas de colon. Entonces, lo que los investigadores habían hecho ya de antemano era la arquitectura de una cierta red neuronal llamada UNET. Entonces, ellos dijeron ok, hay un artículo ahí que está mostrando una novedad, hay que implementarlo. Entonces, lo que hicieron es fusionar el UNET con el Neural Ordinary Referential Equations y ver qué pasaba, a ver si funcionaba realmente. Entonces, lo que alcanzaron era reducir la memoria y los parámetros. Entonces, acá pueden observar los resultados. Como pueden ver, en la performance fue muy buena, hubo una mejora y los parámetros no fueron bastantes, reducción de parámetros y una buena performance. Y como pueden observar acá, fueron los resultados, se ve la suavidad, ¿verdad? Que es prácticamente lo que siempre nuestras amigas, nuestras amigas, las ecuaciones diferenciales, nos dan, pues, una suavidad, incluso al momento de segmentar imágenes. Eso fue la aplicación que encontré y me pareció muy importante. Ahora bien, para resumir, ahora ya sabemos cómo una red neuronal es de forma continua, ¿verdad? Cómo llegamos al problema. Ahora, y también sabemos cómo lidiar con eso, ¿no? Cómo aplicar el forward step y el backward step, pero para forma continua. Y vimos una aplicación de la teoría con buenos resultados. Si están interesados en este tema de investigación, creo que acá está la bibliografía. Y bueno, algunos mensajes que quisiera decirles antes de concluir la presentación. Para mí, es muy importante que los los proyectos de tesis sean ejecutados allá en Perú. Yo agradezco a la profesora Roxana de todo corazón de que motive a los estudiantes, que les dé muchos muchos challenges, ¿no? Para poder investigar y y poder de alguna forma sacar a nuestro país del consumismo, ¿no? Pienso que con lo que le acabo de mostrar es entender los algoritmos que otros otros países, digamos, ya más desarrollados que invierten mucho en esto, podemos aprender de ellos y podemos hacer investigación y podemos crear nuestra propia tecnología de esa forma. Entonces, creo que y todo viene de eso, de los proyectos de tesis, ¿no? Motivar a los estudiantes y esto va a ser muy valorado, ¿no? En su experiencia profesional porque te va a permitir de alguna forma discutir, ¿no? Si alguien viene con una idea tú le dices, no, pero yo pienso así, le discutes y si no sabes investigas porque ese es prácticamente el espíritu, ¿no? Que uno adquiere cuando hace investigación. Entonces, para mí es muy importante y espero que se siga inculcando a hacer investigación a los chicos de pregrado. Les va a ayudar mucho si piensan de todas maneras salir al extranjero acá cuando vienen yo les sugiero no que vengan con su título pero con su tesis defendida porque acá se van a enfrentar a mucha gente que tiene su nivel de investigación, ¿no? Son investigadores de alto nivel muy conocidos a nivel mundial entonces, creo que es importante que vengan con eso ya, con ese espíritu de ser un investigador y bueno, y eso lo pueden adquirir cuando hacen su proyecto de tesis. Ahora bien, yo he escuchado muchos chicos que simplemente se basan en el consumismo y dicen no, bueno, ya está desarrollado las cosas, ¿no? ¿Para qué voy a para qué me voy a quemar las pestañas estudiando cómo funciona, ¿no? Claro, o sea, dependiendo del área y se respeta mucho, ¿no? Pero pienso que los chicos que están relacionados a las matemáticas, a las ciencias de computación y todos ellos pienso que ellos deben tener ese motivo de poder ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, y ahí ven la riqueza de las matemáticas que muchos lo menosprecian, ¿no? Dicen, no, ya está hecho, simplemente lo ejecuto y ya está. Entonces, pienso que tienen que leer los artículos y ver que la riqueza de la matemática y el poder que te dan, ¿no? Pienso que es muy importante y les va a ayudar en su vida profesional. Bueno, profesora, eso ha sido todo por hoy, espero que me espérate, todavía no te las comodidades que ha habido con esto. No, no, todavía no te despidas, espérate. No, 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 pero he acabado mi presentación, espero que les haya gustado. Si tienen algunas preguntas, podemos discutirlas acá, podemos conversar. La verdad que me hace muy bien conversar con ustedes, prácticamente son mis, son mis sangre, prácticamente, somos peruanos, yo extraño a mi gente de alguna forma y, bueno, estoy abierto a poder conversar con ustedes. En efecto, sí, sí, Rubén, más bien queremos agradecerte y más allá, Rubén tiene un doble propósito, ¿no? Su doble propósito es justamente tratar de transmitir lo que él hoy en día está haciendo, tratar de transmitirle algo que, por lo general, no, no, no muchos lo comentan, como es la vida dentro de un, de un extranjero haciendo, logrando su sueño, labrando, labrando su futuro para lograr su sueño y que, lógicamente, trae sus, sus, sus positivos y sus negativos y eso muchas veces es muy, muy, muy bueno decirlo, yo he tenido largas conversaciones, no solamente con Rubén, sino con cada uno de sus compañeros, ellos recordarán mucho, este, cada una de las anécdotas que uno va teniendo en su, su vida, fuera de su, de su lugar de confort, de su casa, se extraña todo, definitivamente, sí, pero, pero se tiene también una gran esperanza en el retorno, si es que tenemos ese objetivo y otras veces en el continuar y en el superarse y en el seguir adelante y después, continuamente, estar contribuyendo con el desarrollo de otros jóvenes en nuestro país y es justamente este, uno de los motivos por el cual nosotros también le abrimos las pantallas, los micrófonos a los jóvenes que están fuera del país, sobre todo con esta escuela joven de computación científica, quiero mencionar no más que el próximo, la próxima semana, por ejemplo, se llevará a cabo un evento también con uno de las cabezas del evento, de los organizadores del evento, un ex alumno de computación científica, quien es doctor en matemática aplicada, se formó en México y allá está él en la Universidad de Sonora, justamente llevando a cabo una activa performance de investigador y también lógicamente de difusor de lo que es la matemática y su experiencia en las investigaciones que ya voy viendo tiene bastante alcance y así por lo general en muchos otros países también se contribuye y siempre están ahora que es un momento tan difícil para todos nosotros aquí en nuestro país y en todo el mundo pues este compartir es algo que no lo habíamos experimentado antes nos trae cosas positivas definitivamente este tipo de reuniones y este tipo de acontecimientos en el mundo porque podemos tener aquí al costado a Rubén después de de dos casi dos años ya va a cumplir dos años por allá y y al principio es difícil él lo ha dicho ahora él sonríe yo estoy seguro que también al principio no era tan fácil él es de provincia por lo tanto él ya sabe lo que es estar fuera de su casa pero estar fuera de su casa cuando puede tomar un ovnius y en el momento que le dé mucha pena y regresar pues no es tan fácil hacerlo cuando uno está a muchos muchos kilómetros de distancia a través del océano entonces es muy bueno tener esta experiencia tuya Rubén comunicándose no solamente a nuestros colegas ya egresados docentes sino más que nada a esos jóvenes que se están formando y que espero yo que alguno de ellos esté aquí hay muchos nombres los cuales no conozco pero por lo menos sus profesores estoy seguro estoy segura de que sus profesores van a ser transmisores justamente de experiencias de este tipo y van a volcar la misma energía que a mí me sostiene para que cada uno de ustedes logre sus sueños nosotros solamente les ponemos un granito de arena ustedes se sueltan solos definitivamente ya es el camino como les dije algún día el camino usted ya lo va a recorrer y lo va a recorrer con las mismas dificultades que los hemos recorrido cada uno de nosotros con algunas ya conversaciones previas ya saben que van a haber caídas levantadas con más fuerza todavía que las caídas no son tanto académicas las caídas son más que nada el mantener la sobriedad para soportar probablemente a veces una soledad como tú lo has mencionado pero hoy en día pues ya no avanzan tanto las cosas que mira estás reunido están aquí algunos de tus compañeros con los cuales en algunas oportunidades nos hemos sentado y hemos conversado muchas veces otras veces te hemos extrañado porque no sabíamos nada de ti salvo uno que no nos decía nada pero pero que sabemos que este lo que vas logrando tú todavía no lo has comunicado pero Rubén trabaja para un laboratorio ya ya ha sido el evaluado contratado y y él no tiene beca él en realidad es un esforzado joven que está allá con todas sus fuerzas se fue así él sabía que se iba así él sabía que iba a tener este probablemente dificultades no académicas sino más allá de eso las económicas pero sin embargo miren miren ya tiene ya más de año y medio y y está allá por cumplir sus objetivos y más objetivos que ya se propone se ha encontrado nuevamente con con la la investigación en ciencias de la vida él es miembro del del CEMAT vida también de nuestro grupo de investigación como tesista y ahora como como externo ya que está en Alemania y es parte de nosotros en ese sentido esto es parte del del CEMAT vida del no solamente presentar a los que ya han logrado un máximo nivel dentro de sus áreas sino también de la juventud que va forjándose porque ese en realidad es nuestro sustento y es y es lo que lo que viene no por detrás sino al costado pero con las mayores energías probablemente que nosotros y ellos serán los herederos de la formación de las futuras generaciones por eso es que nosotros tenemos que abrirles las las pantallas los micrófonos a estos jóvenes que con gran dedicación con gran esfuerzo logran cruzar fronteras y especializarse ser los mejores algunos con retorno otros probablemente se quedan por las tierras que han visto y han hecho familia y han hecho su futuro pero que nunca se olvidan de esto es su raíz que somos peruanos y que como tal vamos a responder a los llamados que nos hacen vamos a trabajar y a continuar trabajando porque jóvenes como Rubén hay también muchos que anhelan así como él lograr sus objetivos ahí tienen entonces un ejemplo cada uno de nosotros como docentes que estamos aquí muchos de ellos que los estoy viendo este vuelca justamente en nuestros alumnos volcamos nuestros objetivos a futuro para ellos pero lógicamente solamente con un espaldarazo acá tienes esto es una cuota ahora sigue tú y en rumba así que y no son solamente los de Lima son también los de provincia hay muchos jóvenes de provincia que estudian fuera del país y que dejan muy bien el nombre del Perú entonces están abiertas también estas reuniones mensuales para aquellos jóvenes que están que no necesariamente están en universidades en Lima sino también en universidades de otros de otros departamentos que están actualmente forjándose bien Rubén y cómo fue cómo es la conexión justamente de la de la enseñanza ahora en Alemania en estas nuevas circunstancias es una nueva experiencia también para ellos definitivamente aunque ellos claro siempre nos ganan luces pero pero cómo ha sido la comunicación de una maestría hoy en día yo también la llevo a cabo con mis chicos de maestría acá pero pero cómo es que sean este adecuado ustedes están de manera presencial ya todavía están avizorando ellos cuéntanos algo bueno hasta donde yo sé acá los alemanes son muy muy precavidos si no no tienen todo a lo seguro no 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 arriesgan no entonces por ese motivo las clases todavía se siguen dando online pero es un problema o sea lo único claro la única diferencia es que no ves a tus compañeros y todo pero pero al final y al cabo el estudio sigue siendo el mismo riguroso lo mismo sigue siendo lo mismo intenso entonces este sí los cursos siguen siendo los mismos tú escoges tus cursos me olvidé de comentarles lo bonito de esta maestría es que te dan catálogo abierto o sea no te restringen a que sigas un catálogo o sea un currículo no simplemente te dicen bueno estos cursos hay entonces puedes seguirlos entonces tú vas tienes ellos tienen su zoom también como nosotros tenemos ya y ahí tú eliges tú eliges qué curso quieres ahí asistes a las lecturas a los seminarios a los laboratorios a los que tú quieras ya depende de ti entonces pero podría decir que el nivel no ha bajado de esa forma o sea igual sigue siendo muy intenso acá tienes que estudiar pienso yo desde que comienza el ciclo no puedes dejar perder un minuto porque es como es como es como la enseñanza antigua clase aprendida como hay un hay un dicho clase hecha clase aprendida algo así es porque mucha información te dan te dan información hasta por gusto te dan cosa que no puedes descansar mucho es muy intenso esa es la experiencia y creo que el el modo online sigue siendo intenso no igual no 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 había ningún problema en ese aspecto claro no definitivamente el nivel no no baja eso en definitiva sino que la curiosidad era más que nada por saber si es que por allá ya habían superado las las olas que estamos por acá ah bueno o sea podría podría decirse que todavía no no las universidades todavía no no nos permiten ir a a clases o sea todo eso online bueno he escuchado que ya están vacunando ya están vacunando así se refiere a lo del COVID ya están vacunando y y bueno yo espero tener la vacuna también para poder estar inmunizado como se dice pero pero a los jóvenes al último no votan ok acá tenemos preguntas dice este ¿podría sugerir cómo adquirir una beca para Alemania? sí sí de hecho objetivos sí sí de hecho sí o sea pueden ustedes adquirir una beca con el DAT pero lo que pasa es que el DAT se ha amarrado con el con el gobierno con el ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿el entidad que da el gobierno peruano? ¿el gobierno peruano? sí el gobierno peruano el becas Pronavec Pronavec ahí está entonces antes el DAT nada más te daba la beca te daba completa y no te pedía nada de retorno pero ahora no sé qué ha pasado con el DAT que se ha afiliado con el con el Pronavec y han formado Aleprona y tanta cosa y a las finales de alguna forma te cubre todo pero tienes que regresar tienes que regresar los dos años a poder trabajar para el Estado así incluso creo que no te pagan por eso algo así algo así he escuchado o sea hay becas el Pronavec te da pero el problema es que tienes que concursar y la verdad que la verdad que ahí los requerimientos son medio raros ahí ya tienen que informarse la verdad que yo he pasado por eso y son son raros los requerimientos parece que te lo ponen así pero al final no es no es no es entonces tengan mucho cuidado con eso eso es lo que mi experiencia es lo que les podría sugerir ok puedes dejar de compartir tu pantalla para que ah disculpe ok lo siento ya ahora sí correcto alguna otra pregunta alguien que quiera abrir su micro y que quiera ahí está ahí hay una pregunta ah es de nuestra colega tuya de computación científica y Omar León Amanda muy interesante tu charla felicitaciones eres un buen referente de la escuela al programa que postulaste la pregunta es al programa que postulaste de la universidad podrías explicar un poco más es decir postulaste de frente cómo fue el proceso cómo fue todo todo lo que tuviste que pasar bueno el proceso es largo o sea no es de la noche a la mañana acá tenemos que tener en cuenta que ellos son muy organizados ellos te mandan una carta de aceptación y tiene una validez y tiene un tiempo de validez entonces yo postulé de frente me corré el riesgo porque escuchaba muchos estudiantes cuando me preparaba para el inglés ellos decían voy a postular esta universidad voy a mandar papeles a esta otra otra y como que mandaban a cinco universidades y ahí aseguraban entonces como que yo en ese sentido tuve mucha suerte de poder ser aceptada inmediatamente entonces yo postulé de frente los anuncios que vi los vi en la católica la católica tiene muy buena conexión con esa universidad la universidad de Bonn lo ve muy bien a la católica hasta donde he podido observar bueno el procedimiento fue lo siguiente primero ellos te van a pedir los requerimientos que hablé en la exposición luego lo bueno es que es virtual no tienes que enviar por ¿cómo le llaman? físico físico por físico no lo tienes que enviar por físico lo tienes que enviar virtual pero siempre todo traducido tal cual como ellos te piden ellos te dan todas las indicaciones ahí entonces una vez que que tú envías todos los documentos y cumplas lo que ellos te piden va a pasar seis semanas y te van a dar una respuesta entonces de acuerdo a la respuesta ya viene con su carta viene con la carta de de aceptación o no pues te dicen no sabes que no entonces yo por ejemplo en mi caso fue yo mandé todos mis documentos al principio pero no mandé el certificado de inglés entonces a pesar que no mandé el certificado de inglés ellos me aceptaron me dijeron te aceptamos pero te falta el inglés entonces estaba preparándome para el inglés y bueno di mi examen alcanzé el puntaje que ellos pedían y después mandé y me mandaron mi carta de aceptación entonces si cumples los requisitos ellos te van a mandar la carta de selección y luego el siguiente procedimiento ellos te lo indican pero lo más probable es que tengas que ir a hacer los trámites a la embajada y en la embajada te van a pedir te van a pedir sustento económico para que puedas venir o sea lo bonito de acá en Alemania es que te da una buena educación de alta calidad y también te ofrece trabajo o sea puedes miras a tu alrededor y dices bueno sí se puede hay que levantar la cabeza sí ese es el procedimiento y ahí te van indicando qué es lo que tienes que hacer pero esos son prácticamente los pasos esenciales que tienes que seguir o sea lo importante es que llegues al punto de la carta de aceptación una vez que te aceptan entonces ya puedes ir a ver en la embajada qué es lo que se puede hacer ahí en la embajada te van a pedir tal vez el dinero que lo puedes conseguir con tu beca si ganas en la beca en el Prona B con la Leprona no sé con el mismo DAT y luego vas a la embajada y le dices ¿sabes qué embajada? ya tengo mi beca tengo mi carta de aceptación tengo cómo sustentarme económicamente y te vas así es el procedimiento no sí ahí va otra gracias dice mi mamá Dani dice ¿hay becas que ofrece el gobierno de Alemania para estudiantes extranjeros? el gobierno había había o sea el DAT cuando yo tengo entendido cuando el DAT trabajaba cuando trabajaba solo recuerdo que habían bastantes estudiantes ya o sea que iban y eran becados y les daban todo ¿no? les daban alojamiento les daban seguro médico les daban todo pero no sé ahora qué ha pasado con el DAT que le he buscado como aguja en un pajar y no le he encontrado así solo el DAT lo he encontrado aliado con con Pronavec y aliado con Pronavec como que mucho te retiene no no te deja avanzar tal cual pero pero bueno esa es la experiencia ¿no? ok ¿alguna otra pregunta? ¿alguien que quiera manifestarse? ayo bueno hola ¿me escuchan? hola Rubén sí hola Cristian un gusto escucharte mi hermano hola Rubén muchas buenas tardes con todos buenas tardes ¿cómo estás? una alegría cuando lo vi por por Facebook que estaba ¿no? estaba iba a dar una presentación de matemáticas parecía lo excelente ¿no? y ver ¿no? y me siente este exactamente gratificado ¿no? al verlo a Rubén este ¿no? muy estudioso recuerdo todos los tiempos que pasamos juntos ¿no? allá en estudiando y todo ese tipo y conversando y bueno me alegra mucho que estés allá en Alemania ya este estás con los pesos pesados ¿no? ciudad de grandes matemáticos como Hilbert ahí ¿no? tú sabrás ¿no? todos los espacios todo lo que vimos ahí seguramente lo continuarás bueno yo estoy más en la parte empresarial de los temas matemáticos y si si lo creo muy importante lo que dice Rubén ¿no? cuando ves cajas negras cajas negras de los algoritmos de los paquetes yo me he topado muchas veces con eso ¿no? ya úsalo pero el por qué es muy importante y eso es lo que nos diferencia yo creo a a muchos de los matemáticos muchos de los acá de la computación científica también creo que nos diferencia mucho el saber el por cómo funcionan los algoritmos internamente cómo modificarlos toda la matemática que hay detrás de entender todo eso yo creo que Rubén con todo lo que conoce de modelos va a poder este tener este muchos temas muchos papers muchos este ¿no? nuevas investigaciones ¿no? estaremos muy al tanto igual de todas esas investigaciones nuevas que presentes por acá seguramente este se dan bienvenidas y para para darle aplicaciones en en mayor escala ¿no? tanto en la salud en ese tipo de áreas ¿no? tanto en áreas de finanzas y en el mundo actual como vivimos ¿no? necesitamos la tecnología necesitamos también las matemáticas que son bases para la tecnología y que siga emergiendo muchas felicidades Rubén nada más que un gustazo y que sigas adelante y te rindas tú sabes que todo tiene todo el esfuerzo así no vale la pena ¿no? muchas gracias Cristian muchas gracias por tu intervención por tus palabras agradecida ok ¿alguien más? Rosa Roxana buenas tardes ¿cómo está David? sí sí puedes hacer una pregunta ¿cómo está Rubén? ah está David ah esa es una de las cosas que nos faltó decir también tuvimos una una comunicación hemos ustedes saben que 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 nosotros este vamos a muchas universidades una de ellas que casi nunca hemos dejado de ir salvo por circunstancias muy muy graves como las que pasamos ahora es ir al AUPEO a la Universidad Peruana a la Unión tenemos muchas muchas alegrías de siempre visitarlos esperamos que muy pronto las cosas cambien y podamos nuevamente compartir y justamente se estableció una comunicación entre Rubén y David a propósito de la gran labor que hace David en la AUPEO para tener a sus a sus jóvenes y a sus colegas siempre al día con las cosas que van surgiendo y con lo que se necesita para este seguir avanzando en todas estas cosas tanto tecnológicas como científicas y David y Rubén se encontraron con sus con sus colegas ¿no? y ahí David va a contar un poquito claro que sí claro que sí muy buenas tardes estimada profesora doctora María Rubén es un placer un gusto soy Roxana Roxana disculpe profe Roxana estoy con mis clases ahora de ecuaciones diferenciales ordinarias y tuve que hacer mención a su trabajo suyo de moderamiento matemático del COVID y cosas bonitas con Rubén ahora que lo veo ya en acabo de ver ingresé por el Facebook y dije no debo ingresar al Zoom debo ingresar al Zoom porque el Facebook no pasa nada con el Facebook gracias doctora María por aceptarme también Roxana 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 Dios que vergüenza que vergüenza quería saludar también a todos los compañeros colegas de San Marcos amigos de Rubéncito muchas gracias una vez más Rubén nos acompañaste en varias ocasiones en la UPU con los colegas amigos ahí te extrañamos realmente pero ya está lejos ¿qué vamos a hacer? ahora está cerca está cerca pero claro muy ocupada eso sí bueno bueno acá tenemos una creencia enorme en el asunto de la ciencia creemos también en Dios realmente sabemos que el Señor la fe ha permitido que llegues tan lejos queremos que sigas adelante andes con la bendición de nuestro Dios avances crezcas muchísimo en la tu especialidad te esperamos acá en Perú siempre no sé que quieras quedarte por allá son de ediciones tuyas pero muy feliz realmente de poder encontrarte doctora Roxana ahora sí ya se había olvidado de mí es otro peinado es otro peinado muy feliz realmente como realmente me gustaría estar todos los viernes ahí en el RECMA gracias doctora Roxana son mensuales son mensuales a veces acá la actividad en la UPU nos tienen tan atrapados fíjese que recién me estoy liberando para poder ingresar y es realmente yo creo que en todas las universidades estamos así muy este colmados inclusive cuidando de esa enfermedad porque aún así aún estando así así estamos avanzando quería saludarle abrir mi corazón felicidad Rubén gracias la charla doctora Roxana muchos éxitos adelante señora cuide la bendiga y a todos los colegas que hacemos la ciencia matemática parte computacional con mucho esfuerzo con mucho ánimo vamos a sacar adelante al país a nuestra nación para todo el mundo realmente muchas gracias David muchas gracias te agradecemos tu intervención a ver acá hay otra pregunta creo dice felicitar a Rubén es Joseph Mejía felicitar a Rubén es un gran referente de la escuela de computación científica tengo muy buenos recuerdos compartidos y desearte los mejores éxitos y como dice Cristian estaremos atentos a tus futuras próximas publicaciones e investigaciones saludos éxitos muchas gracias si recuerdo fue mi compañero también muchas gracias Rubén es constantemente mencionado dentro de las clases de tesis porque los jóvenes que hoy están trabajando conmigo justamente tienen como referencia su tesis cuando quieren conocer algo más de ello les digo pues vayan a la tesis de Rubén porque él ha hecho una buena condensación de las partes preliminares y lógicamente de su trabajo de investigación que llevó a cabo con su tesis de licenciatura hay más a ver que dice felicitaciones amigos Rubén Rubén no sé si se mira en otra forma pero Rubén él es Ronald su compañero de promoción de andadas ya debe sustentar su tesis ¿cierto? públicamente lo retamos públicamente lo retamos está retado de Ronald está retado está retado ahí está Rubén Ronald ok alguien más que quiera mencionar mientras vamos conversando Rubén ¿cómo es el hábitat de un estudiante Rubén es decir cómo viven en ambientes comunes o alguien toma su respectivo sitio en casas de albergue cosa por el estilo sí ajá exactamente sí son como albergues para estudiantes ¿no? usualmente si tienes suerte vas a encontrar una habitación para ti con tu baño con tu cocina y puedes vivir tranquilo así porque nadie te molesta pero claro en mi caso no tuve tanta suerte en ese aspecto porque encontré un albergue para estudiantes y bueno ya comparto baño comparto la cocina con muchos estudiantes y bueno como que me ha costado mucho acostumbrarme la verdad pero hay dos formas si tienes suerte la universidad misma te ayuda a encontrar el cuarto ¿no? y ya está y eso es mejor porque vas a encontrar la comunidad y es barato no es caro para decirlo así pero si no tienes suerte porque hay muchos estudiantes como dije en un inicio es muy internacional vienen varios estudiantes de diferentes partes del mundo y y te ponen en la lista ¿no? te dicen ya espera tienes que ser muy rápido ahí en ese aspecto entonces en mi caso es distinto ¿no? pero ya me acostumbré a esta vida bueno de alguna forma fui forzado a acostumbrarme a compartir servicios con otras personas ¿no? y bueno sí, sí es parte de la experiencia ¿no? es parte de la vida es parte que se tiene que ir este que tiene que ir se va superando según como van avanzando los estudios y todo tiene mucha razón Cristian y tus compañeros cuando hablaban de que ustedes se les ha tratado de mantener ese gusto por conocer más allá de lo que les presentan para ser utilizado y ese más allá de lo que se les presenta es justamente el sustento científico y en particular el sustento matemático siempre se les inculcó eso ¿tienes esto? ¿realízalo? no yo quiero saber qué cosa hubo antes quiero saber de dónde vino esto eso es algo algo que todos tienen como común denominador cuando empezamos a trabajar son jóvenes muy entusiastas algunos lógicamente las necesidades de trabajo las necesidades de lograr otros estudios los hace probablemente demorar un poco más otros son más rápidos otros como Rubén lo dice y lo aconseja es preferible venir acá ya con al menos con una de las tesis ganadas que en este caso ya tienen ahora la de bachiller y también la de licenciatura cada quien cada uno con su nivel lógicamente pero yo estoy segura que los jóvenes bajo la formación que van teniendo dependiendo de los profesores con los cuales se vayan formando pues tienen trabajos muy muy espléndidos que son muy muy apreciados en otros lados y que los presentan justamente los presentan ya luego ellos se disparan como vuelvo a mencionar y cada uno de estos chicos yo por matemática lo digo porque también he estado con los jóvenes de matemática ya ahora casi casi todos son doctores los que me tocaron en alguna oportunidad formar y ya luego muchos años después comencé con los jóvenes de computación científica y yo tengo el gran gusto de haber tenido muchos alumnos que como Cristian que como Rubén que como todos los chicos como también Yomar aunque yo no he sido su asesora sé cómo cómo se cómo se van este desarrollando ya son doctores la joven la joven profesión pero es doctores quisiéramos seguirlos a todos yo afortunadamente tengo el agrado de seguir casi a todos los que han sido parte de como mis alumnos aunque no necesariamente mis tesistas y sé que en cada una de las posiciones que ellos llegan llevan esa curiosidad y los distingue es la palabra sí cierto Cristian los distingue y sé que también en las otras carreras de otras universidades nacionales tenemos eso aunque aunque sea lo que el gobierno le da a la universidad sea muy poco fíjense lo que les entregamos y eso es lo que quisiéramos tener esa esa publicidad para que vieran lo que lo que se forma de nuestras aulas a pesar de que lo nuestro nuestra nuestra situación dentro de una universidad pública es muy diferente a lo que es una universidad privada donde se tiene todas las garantías económicas lógicamente pero pues el gobierno es uno de los que tiene que tomar la decisión de seguir apoyando a la universidad nacional y sobre todo a todos estos jóvenes y todos los colegas que junto conmigo y ellos llevan a cabo el 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 surgir de muy probablemente para muchos de hogares muy humildes para otros de hogares ya un poco más cómodos pero todos somos una sola sangre en nuestras universidades nacionales entonces el apoyo a estas universidades queremos que sea siempre el mejor porque este es el producto y tienen que verlo seamos pocos los que estamos acá ahorita estamos en Facebook también escuchen escuchen el pedido que les hacen sus ex alumnos nosotros estos jóvenes que ya están fuera y los chicos que están ahora formándose sepan que que les damos todo pero ustedes son los que forjan en su camino así que adelante no más chicos muchísimas gracias Rubén por por haber establecido esta comunicación mira te has comunicado con tus con tus compañeros quienes tienen en realidad un muy buen recuerdo tuyo saben que vas a a lograr mucho más de lo que ya has logrado de lo que estás logrando de lo que estás aprendiendo y todos vamos a aprender de ti porque nosotros también aprendemos de ti Rubén de tu experiencia de todo lo que vayas a ya te lo mencioné la vez pasada todo lo que vayas aprendiendo me lo pasas para que también me vayas enseñando qué cosas estás haciendo de nuevo y es lo mismo que le digo a todos a todos los que están fuera a todos los que están aquí trabajando en otras cosas o estudiando otros temas también muy buenos destacados Loren dice Loren también es otra colega compañera nuestra de computación científica confirmo nos guiamos de la tesis de Rubén felicitaciones amigo Julio César dice excelente charla Rubén eres un referente para todos nosotros eso es lo que queríamos conseguir con una charla como esta estaremos pronto con alguno otro de los nuestros egresados aquí en el mundo compartiendo con nosotros justamente sus experiencias y lo que quería Rubén lo que quería Rubén el anhelo que tiene Rubén es que más jóvenes puedan tener la misma oportunidad que él se consiguió pero que ahora él comparte para que otros también lo acompañen muchísimas gracias Rubén por compartir sé que ya es muy tarde para ti y también mil disculpas con los que entraron tarde probablemente fue una dirección mal enviada creo yo no sé algo sucedió hemos estado acá y hemos estado en Facebook así que no te preocupes ok Rubén muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo mes un gusto por favor si quieres decir algo bueno mis palabras finales muchas gracias profesora para mí ha sido un placer estar acá con ustedes compartiendo mis experiencias hablar de lo que uno estudia lo que aprende compartirlo con ustedes y motivarlos a los estudiantes a que puedan alcanzar estas metas creo que son duras te van a golpear mucho pero a las finales te vas a sentir muy bien bueno si es realmente lo que quieres ¿no? Loren ¿querías decir algo? Loren levantó la mano oh Loren si es Loren ¿no te acuerdas de él? si me acuerdo de Loren si me acuerdo Loren habla por si quieres hablar antes de despedirme ahí están sus compañeros son Ronald Loren los que yo conozco ¿me escuchas? te escucho Loren hola Rubén ¿qué tal? no estaba aplaudiendo una linda presentación bueno te extraño mucho espero que te vaya muy bien te deseo todo lo mejor lo que pasa es que me doy una escapadita para escucharte porque estoy en trabajo en reunión de trabajo pero igual te deseo todo lo mejor para ti muchos éxitos muchas gracias Loren gracias Loren y su compañero del alma Ronald Ronald algunas palabras por favor hola Rubén ¿cómo estás? acá mi hermano acá avanzando con mis cosas sí pues te veo siempre ahí avanzando tus cosas tú siempre cumpliendo con tus objetivos este yo también acá un poco me he detenido pero sí voy a seguir siempre para conseguir el objetivo terminar mi tesis pero ahí sigo pues en el trabajo y también avanzando mi tesis está muy bien muchas gracias por todo Rubén siempre te voy a agradecer siempre me has enseñado muchas cosas tú y siempre pues esperando que alguna vez vengas por lo menos unos cuantos días acá a Perú muchas gracias Ronda le vas a ayudar con tus palabras con su maestría bajo el brazo dice aquí también hay un saludo de la profesora Soraira Huamán para ti muchas gracias Rubén dice muchas gracias a todos nos vamos a tomar la foto por favor ahí nuestros paparazzi por favor si fueran tan amables también está la profesora Malú la profesora Malú felicidades doctora Ruzana y a Rubén buena iniciativa que se debe repetir con las otras áreas abrazo Malú es la que siempre me acompañaba es física que siempre me acompañaba para hacer los eventos de mujeres tanto en la facultad de ciencias matemáticas como en la facultad de ciencias físicas que ella es profesora de nuestra de la facultad de ciencias físicas gracias Malú por estar aquí ok prendan sus cámaras por favor si alguien quiere decir algo si prendan sus cámaras por favor para que nuestros paparazzis tomen la foto hay paparazzis ay yo no sabía eso y ahí está este Pedro por ejemplo es un paparazzi Pedro 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 a cada rato te nombra en su todos sus trabajos sus artículos todo te nombra Pedro oh Pedrito 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 me da mucho gusto de verdad que estés logrando todos tus objetivos por allá soy testigo de todo lo que te trazaste aquí en Lima y como lo estás logrando poco a poco me alegra bastante y siempre con el mismo entusiasmo de seguir aprendiendo así es el entusiasmo los alemanes dicen aprender así es y me da mucho gusto nuevamente y gracias siempre también por haber apoyado la facultad de biología exacto cierto también es otra de las cosas Rubén también ha apoyado en la facultad en el curso de biomatemática que logró Pedro que se diera en la facultad de ciencias físicas y que ahora todos contribuimos todos estamos ahí en ese curso de biomatemática y de biomatemática avanzada son dos cursos que Pedro logró Pedro junto con este ay me estoy olvidando su nombre Pedro con como se llama tu colega de Irving Irving también otro joven magíster que se formó en Europa biólogo este que también le ha dado con todo justamente para que los cursos de biomatemática tengan el alcance y muy curiosos los jóvenes muy buenos asimilando todo lo que uno les da y somos todos todos los que contribuimos ahí entre Pedro Javier mi persona y el propio Irving que son los que llevan a cabo el curso y también otros profesores de alta este performance dentro de la facultad de ciencias biológicas ok este la foto ahí está Pedro que es nuestro paparazzi por favor si eres tan amable no se preocupe ¿algo bien? le digo que es mi paparazzi porque es el que toma la foto aquí mi máquina me está diciendo buena pregunta ya está ahí está muchísimas gracias gracias a todos por permanecer hasta acá hola Zoraida ¿cómo estás? ¿qué tal? muchas gracias gracias por estar acompañándonos muchas gracias muchas gracias a todos y nos vemos el próximo mes con otra sorpresa ok chao nos vemos chao Malita Maurita chao Rubén chao Malú mi querida amiga chao chao David chao chao Rubén chao ok Rubén hablamos después te llamo te llamo ya ya chao chao cuídate cuídese mucho un abrazo ya igualmente chao Rubén chao 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 chao